Hoy tenemos un interesante vídeo de noticias donde vamos a hablar del análisis técnico de Digital Foundry a Metroid Prime Remaster Y sí, reconfirman lo que ya llevamos tiempo diciendo aquí y no sólo aquí, grandísimo remaster que casi podría ser un remake Hablaremos de Game Freak y la saga Pokémon y lo que querrían hacer aparte de lo que ya llevan tiempo haciendo Sí, serán capaces Game Freak, no lo sabemos, pero tienen intenciones También hablaremos de juegos musicales que llegarían de Fire Emblem, Zelda o Mario De a mano de los creadores de Thea Thwin que han sacado Final Fantasy y que ahora quieren meterse en el mundo de Nintendo Nintendo querrá aceptar este reto y también Zelda se nos desvela cuándo podría ponerse la Nintendo Switch temática en reserva Y esto podría estar indicándonos un nuevo Nintendo Direct Pero antes de todo esto y mucho más, tengo algo que contaros ¿Eres amante de los MMO pero quieres llevar tu experiencia a otro nivel? Pues estás en el lugar indicado, voy a hablarte de Yajaja Y es que Yajaja Studios proporciona a los usuarios la plataforma de creación Yajaja Studio Que permite a los creadores crear experiencias interactivas multijugador en 3D sin codificación Y proporciona a los jugadores la aplicación multiplataforma que les permite descubrir y unirse a las creaciones producidas por Yajaja Studios con amigos Hay que decir que con esto tú eres el que pones el límite Un ejemplo muy sencillo de cómo crear con Yajaja Por ejemplo, un cielo Podemos descargar varias de las plantillas que nos proponen Y una vez ya descargada podremos aplicarla en nuestro fondo Y de esta manera ya poder tenerla ahí para posicionarla Y por supuesto ajustar diversos parámetros como pueden ser el color y la tonalidad Y también la exposición del fondo es muy sencilla como puedes estar viendo Y cualquier persona puede realizarlo de manera muy muy fácil Además de algo súper interesante Yajaja organiza sesiones regulares en vivo en Twitch Para ayudar a los creadores a mejorar sus habilidades de creación de metaversos Y además Yajaja Studio también ofrece más de un millón de activos 3D listos para usar Y posibilidades de monetización para los usuarios Así que tu trabajo se verá recompensado Que te recomiendo que te pases por el QR que estarás viendo en pantalla Y también que cheques y eches un vistacito al primer link que tienes en descripción Yajaja Studio Esta es tu oportunidad de ser único Muy buenas Behinders Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más Yo te recomiendo que te quedes en el video de hoy Que dejes un like bien fuerte Que te suscribas Que actives la campanita Y que compartas para que más gente se entere de videos tan interesantes como este Y vámonos para allá Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind The Games Vamos a irnos con la primera noticia del día Donde Digital Foundry nos han confirmado varias cositas muy interesantes En términos técnicos de Metroid Prime Remastered Hay que decir que ya todos sabemos Que este juego es una auténtica maravilla Que esto es un remaster que va más allá de un simple remaster Y que sin lugar a dudas Digital Foundry se dijese en algo distinto Es que vivirían en un universo paralelo O es que su máquina de medición no está bien Pero tranquilos Digital Foundry Opina lo que opinamos todos Y nos han dado detalles muy interesantes De este pedazo de juego Nos han dicho que la resolución del juego es de 900p en modo televisión Y 600p en modo portátil En este punto tengo que decir Que esos 900p no se sienten en ningún momento como 900p Parecen 1080p ¿Por qué? Por las técnicas que han utilizado gráficas Y el motor rude Que hace que el juego luzca como si fuesen realmente 1080p Y no son 900p que tienen los juegos Que eso es lo que hace realmente la resolución Que pueda correr a 60 frames como rocas ¿Por qué? Nos dicen que Metroid Prime Remastered Corre a 60 frames sólidos Tanto en modo televisión como portátil Y que es un hermoso juego de Switch Que hace uso inteligente del hardware Para ofrecer una experiencia visualmente sofisticada Mientras alcanza un objetivo sólido de velocidad de fotogramas Según nos dicen desde Digital Foundry Nos están diciendo que es una auténtica gozada Y además técnicas sofisticadas ¿Qué significa esto? Que a pesar de que alguno por ahí diga Que esto es un port Que que caro ¡Caro! No lo han lanzado a precio de remaster de verdad ¿no? Que esto no puede ser Que como le pueden dar un 95 o un 96 en Metacritic Porque es uno de los mejores juegos de la historia Por ejemplo Por ejemplo Oye oye Ojo ojo Por ejemplo Pero es que Metroid Prime Remastered Es impresionante Es impresionante Que todo el mundo Que realmente lo esté jugando Y sepa como se ve en su televisión y en su consola Se está dando cuenta de lo que hay Que es impresionante Como este juego aguanta el paso de los años Y lo más importante Aquí es donde se demuestra que esto es una obra Maestra imperecedera Que con este lavado de cara Vuelve de nuevo a la actualidad Con más fuerza que nunca Y dejo ya de deshacerme en halagos con Metroid Prime Porque me parece espectacular Recordar Que ya se está poniendo encima de la mesa Que van a aparecer Tanto Metroid Prime 2 Como Metroid Prime 3 también En los próximos 18 meses En Nintendo Switch Yo os invito a que veáis el vídeo de ayer Donde hablábamos más en profundidad de este tema Por si queréis estar al tanto Denle una oportunidad No se van a arrepentir 39 euros en la e-shop Es el momento De descubrir la saga Metroid Prime Y este clásico imperecedero Que es Metroid Prime En remaster Lo dicho Juegazo impresionante Lo que también estamos esperando Es a que haya un juego Que sea también juegazo Que es un nuevo Pokémon Que no digo que sean malos Los que salen Ojo Pero si un nuevo Pokémon Que salga redondo Un nuevo Pokémon Que salga potente Game Freak Nos han hablado al respecto De sus nuevos desarrollos De lo que pretenden hacer En el futuro Y de lo que quieren hacer Más allá de la saga Pokémon Game Freak Nos han dejado encima de la mesa Unas declaraciones Bastante interesantes Que vamos a pasar a ver Todos juntos La verdad es que Es muy interesante saber Que están haciendo Game Freak O que pretenden hacer Más allá De la saga Pokémon Masao Taya Director de Pocket Card Jockey Raidon El lanzamiento más reciente De Game Freak En una entrevista Concedida en exclusiva Para el medio Asios Nos ha dicho Cosas tan interesantes Como esta Creemos que es muy importante Para el estudio Seguir haciendo y lanzando Títulos fuera de la serie Pokémon En los últimos años Los recursos necesarios Para el desarrollo De juegos Han crecido y crecido Por lo que el departamento De desarrollo Ha estado probando Un estilo de desarrollo En el que Trabaja con estudios externos Como Infinite Loop Co Y Pixida Game Freak Produce nuevas entregas Y contenidos Como ya sabéis De expansión Prácticamente relacionados Con Pokémon Todos los años Requieren mucho personal Y recursos Y cada vez necesitan De más estudios externos Por lo tanto Lo que se está refiriendo Es que Cada año que pasa Hay más exigencias técnicas Que Game Freak No pueden solventar Ellos solos Monolith Ha tenido que ayudar A Game Freak Así como otros Muchos estudios Parte De su personal No ha tenido que destinar A que Game Freak Pueda hacer Estos Pokémon Hay que decir algo Muy sencillo Yo entiendo Que quieren Abrirse un poquito más A lo que viene siendo Otras franquicias Ya lo han dicho Varias veces Quieren hacer más cosas Pero la saga Pokémon Les ata Infinitamente Y encima Con unos tiempos Que hace Que estén así Porque literalmente Game Freak Están así No pueden No pueden desatarse Los tiempos Les ahogan Y que es lo que sucede Que luego los juegos Salen incompletos Salen con taras Salen con cosas Que no tienen ningún tipo De sentido Y que no es su culpa Realmente Que salgan así Es que Game Freak Son una compañía Que prácticamente No han variado En cuanto a su plantilla Desde hace muchos años Necesitan ampliar A lo bestia Necesitan que les Inflen Lo primero de presupuesto Para ampliar muchísimo La plantilla principal Y no tener que estar Dependiendo de estudios Siempre externos Como nos dicen aquí Cada vez hay más exigencias Cada vez se ve Y que les cuesta más Y lo que sí que les cuesta más Cada vez Es a The Pokemon Company Inflarles un poquito El presupuesto Para darle más gente Para hacer estos desarrollos Y lo más importante Darles más tiempo Vamos a ver Cómo salen los próximos Pokémon Pero lo que nos están diciendo Desde Game Freak Es que Cada vez es más complicado Cada vez hace falta Más personal Y que Cada vez Se dan cuenta De que Entre líneas nos dicen Que no pueden Abarcar muchísimo más Porque este juego Nuevo que han hecho Ha tenido muchas taras Ha tenido muchos fallos Mucha gente se está quejando También el juego de Town El último que salió De verdad Fue terrible Tampoco fue lo que Yo creo que ellos esperaban Por lo tanto Game Freak Tendremos que ver A ver Qué es lo que se plantean De aquí a un futuro Si son capaces De crear fuera de Pokémon O si al menos Se quedan con Pokémon Qué son capaces de hacer Y si les insuflan Más dinero Para poder hacerlo Esta vez Yo tengo el pálpito Y espero no equivocarme De que Van a invertir Más recursos En próximos juegos De Pokémon Y van a hacer Que salgan Más redondos Que van a apostar Por el próximo sistema De Nintendo Como no apostaron Con el de Switch Que les pilló Por sorpresa El éxito A lo que vamos Lo que sí está claro Es que sería un éxito Y que no les pillaría Por sorpresa Son nuevos spin-off De sagas conocidas De Nintendo Y diréis ¿Qué tipo de spin-off? Spin-off musicales Ya han existido Sí Cadence of Hyrule Nos demostró Que se pueden hacer juegos Que difieren completamente De la tónica habitual De una serie Como esa de The Legend of Zelda Y que salga un juegazo brutal Y que Nintendo además Lo lleve adelante ¿Qué es lo que podría pasar ahora? ¿Una avalancha De juegos musicales Para Nintendo? Pues todo esto Podría estar sucediendo Y no creo que Nintendo Y no creo que Nintendo Dijera que no Atención Porque los creadores De The A3 Y por favor Os pido que disculpéis Mi mala pronunciación De esta palabra Que es horriblemente difícil De pronunciar Así que Me corrijo Desde el principio Con esto ¿Queda claro? Pues ahora sí No me digáis David Se pronuncia así Se pronuncia así Vale Se pronuncia Dicho esto Continuamos Quieren hacer juegos musicales De Super Mario Zelda Y Fire Emblem Ya sabéis Que recientemente Han lanzado El de Final Fantasy Juegos de ritmo Con música Directamente De toda la serie Final Fantasy Pues sería Aplicar Lo mismo Exactamente Pero a la serie The Legend of Zelda Super Mario Y Fire Emblem Tres sagas En las que se estarían fijando Y en las que seguramente Le estarían proponiendo A Nintendo Poder hacer estos juegos rítmicos Yo creo que directamente Esto sería un sí Brutal ¿Por qué? Porque esta compañía Siempre triunfa Con estos juegos En Japón Son una fiebre Y además Son juegos de excelente calidad Dentro de su género Yo creo que supervisando Un poquito a Nintendo Por encima Podrían marcarse Un Cadence of Hyrule Y sacar una serie De juegos musicales Con los creadores De esta saga Porque En una reciente entrevista Que se realizó A Ichiro Azama Productor del juego Y Masanobu Shuzui Director de la serie Acerca de Theathrin Final Fantasy Barline Se pudo preguntar Acerca De qué vendría después En concreto Quisieron saber Acerca De con qué serie Les gustaría Trabajar a continuación Para llevar a cabo Un nuevo juego musical Y la respuesta Fue sorprendente Franquicias como Super Mario Zelda O Fire Emblem Serían las que estarían Dispuestos A realizar Y de hecho Querrían proponerle A Nintendo Una serie de juegos Rítmicos Basados en sus franquicias Spin-off Muy divertidos Como han hecho Con el de Final Fantasy Vuelvo a repetir Ya hay un juego musical Al ritmo de la música Con Cadence of Hyrule Y ahora Podrían hacer juegos Puramente musicales Al estilo Theathrin Y hacerlos De la saga De Legend of Zelda De la saga Fire Emblem O de la saga Super Mario Oye Lo de Super Mario Sería brutal Pero es que Yo creo que Con cualquiera Podría casar Y es que Indie Zero Ya ha colaborado Con Nintendo En numerosas ocasiones Como el desarrollo De Susie Striker O Brain Training Por poner un par de ejemplos Por lo tanto No sería descabellado Que volvieran de nuevo Por la senda Y colaborar juntos También La franquicia de Zelda Ya cuenta Ya sabéis Con Cadence of Hyrule Este juego indie Desarrollado por Brace Yourself Game Fire Emblem También cuenta Con spin-off Los Warriors Por ejemplo Que corren a cargo De Koi Tecmo Games Otros socios habituales De Nintendo También con juegos Como Hyrule Warriors O como Hyrule Warriors Age of Calamity Y Super Mario También tiene varios Títulos colaborativos En muchísimos géneros Donde muchos estudios Externos Ya han realizado juegos ¿En qué se traduce Todo esto? En que Más que posible Que pudiésemos ver Entregas musicales En un futuro De las sagas de Nintendo En especial De Mario De Zelda Y de Fire Emblem Nintendo ¿Aceptarán La propuesta De esta gente? Yo creo Rotundamente Fijaos Fijaos que Nintendo Son muy recelosos Con sus sagas Pero es que yo creo Que para este tipo De juegos rítmicos Y además Siguiendo esta senda De Theathrin De esta saga Que tiene algo Muy marcado ¿No? Que tiene una manera De hacerse muy marcada Que siempre triunfa Que siempre gusta Y sobre todo Al público nippon Repito Creo que sería Un win-win Para ambos Dar un nuevo aire A sus sagas ¿Vosotros qué opináis? ¿Os gustaría ver Nuevos juegos musicales De ritmo Basado en estas sagas De Nintendo? La verdad es que Estaría genial Un juego Con música De The Legend of Zelda Recopilada Un juego Con música De Super Mario Recopilada Y por supuesto De Fire Emblem Todos tienen Grandes bandas sonoras Y podrían casar A la auténtica Perfección En este estilo De juego Vamos a irnos Con la última Noticia del día Y algo Que podría estar Adelantándonos Que el direct De The Legend of Zelda Va a ser dentro De muy poquito Y diréis Joder David Que pesado Otra vez con el Nintendo Direct Lo siento Lo siento Tengo hype Y lo tengo que compartir Con vosotros Permitidmelo ¿Me lo permitís? Pues vámonos para allá Con lo que os tengo Para el día de hoy Y es que Hay una fecha De apertura De reservas Para una edición De Nintendo Switch OLED De Zelda Tears of the Kingdom Y puede venir El terror No Dios mío Porque no me gusta Nada esa edición No me gusta nada Pero Hay a mucha gente Que si le gusta Así que Oye Igual Vende bien O igual No es esa que se Filtró Que yo ya voy diciendo Que va a ser Por determinados detalles Yo quiero pensar Que no lo va a ser Pero Lo va a acabar siendo El caso Es que la información Procede de una imagen De un nuevo Scoo de Nintendo Switch En el sistema interno De GameStop Que tiene una fecha Del viernes 10 de marzo Esto apunta A que ese mismo día Se abrirían las reservas De esta consola Por lo que sería necesario Que se anunciara Oficialmente Antes de esa fecha Es decir Yo sigo sosteniendo Que no va a ser En un Shadow Drop Que va a ser En un Zelda Direct En un evento de Zelda Donde se nos muestra Un último trailer definitivo Y salga ahí Geonuma Y diga Ey Aquí tengo La Nintendo Switch De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Estaría muy épico Para que hacer un Shadow Drop Cuando puedes hacer Un eventito Tampoco tiene que ser muy largo Mira Si no me quieres hacer Treehouse No me lo hagas Nintendo Pero un evento Un vídeo Donde se nos muestren Las novedades De Zelda Tears of the Kingdom 15 minutos 15 minutos Macho No pido más 15 minutos Donde 12 minutos Sean gameplay Mecánicas rápidamente explicadas Y al final salga Unuma Y saque La consola edición De Legend of Zelda Tears of the Kingdom Creo que esto sería Lo idóneo Por lo tanto Esto significa Que antes del día 12 de marzo Tendríamos un Zelda Direct Un Zelda Tears of the Kingdom Direct Donde yo creo Que se va a presentar esto Ahora bien Que puede venir Nintendo Con un Shadow Drop De Twitter Y hacerte Pum Toma Ahí lo tienes A la venga Ni Zelda Direct Ni leche Pues pueden también Pueden también Y nos podemos quedar Pues con cara De WTF Como nos pasa muchas veces Pero yo quiero confiar Quiero tener fe Behinders Que eso nunca se puede perder Lo que no se puede perder Tampoco es el ser realistas Y está claro Que tiene que haber Más información De Zelda Tears of the Kingdom Y sea con los anuncios Esta consola o no La va a ver pronto Pero yo creo Que lo lógico sería Hacer un nuevo vídeo O un nuevo Direct Donde se nos muestren Más detalles De Zelda Tears of the Kingdom Y donde se nos mostrase Esa nueva Nintendo Switch Que por favor Espero que no sea La filtrada Aunque vuelvo a repetir Que creo que va a ser Y vosotros Dejadme por aquí abajo Que opináis En la cajita de comentarios De todo esto ¿Vosotros pensáis realmente ¿Vosotros pensáis realmente Que esa Nintendo Switch Que se filtró Va a ser la que finalmente Salga en reserva Este día? ¿Creéis que saldrá Un evento dedicado A Zelda Tears of the Kingdom Donde se nos mostrará Un poquito de gameplay O de novedades Desde el juego Y también se nos muestre Esta consola Edición Zelda Tears of the Kingdom Muchas solas incógnitas Y solo Nintendo Puede resolverlas Lo que vosotros podéis hacer Muy fácilmente es Dejar un like bien fuerte Suscribiros Compartir Activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos Del canal Y también Ya os digo siempre Que por aquí tenéis un vídeo Para poder ver Si os habéis quedado Con ganas de más Y que por aquí tenéis Este botoncito tan mono Donde podéis suscribiros Completamente gratis Y yo que os digo Que os espero aquí Con más y mejor Con más noticias Nintenderas Y de todas las consolas En la próxima entrega De Behind The Games